Yo soy el final Mami dime si esta noche tu vas a salir temprano del trabajo Dime pa' yo esperate abajo Ven que tengo que arruinar por abajo Esperándote que estoy loco por date pa' abajo No le pareces la calle hay pila de tapón Porque yo me seto los atajos Esta noche tu no te me escapas Yo no veo muñequitos pero te vas a salir Superman sin capas Esta noche tu no te me escapas Yo no veo muñequitos pero te vas a salir Superman sin capas Superman sin capas Y tu estas pensando Estos los likes que te doy en Instagram Son de barloquita porque yo me muevo encima de ti Porque tu cosita te lo mandaste una foto por DM Por DM Sin un trapo encima Tanto que yo te me vazaca Y encima No te me escapas Yo no veo un muñequito, pero te va a salir su hermano sin capa, su hermano sin capa. Dios bendiga a mis enemigos, a esa persona que me quiere de mal. Pero una cosa sí le digo, cuando andaba arañando usted no quiso apoyar. Y ahora la envidia lo está dejando, hay muchos que me tiran y yo ni conozco. Y ahora la envidia lo está dejando, hay muchos que me tiran y yo ni conozco. Ahora dime dónde tú estabas, dónde tú estabas, cuando estabas roto. Ahora dime dónde tú estabas, dónde tú estabas, cuando estabas roto. Pa mis enemigos mira cómo bailo. La envidia no mata pero mortifica, parece que tene a zakiño porque te pica, tu me miras mucho y yo sé que te dignity, quando llega a la cuenta y yo salgo la manilla, gira pausa, gira puro Y tú con el peñalinecito de copi La mujer es que tú te le tiras, te rebotas Porque es que tú no tienes ni pura sol Digo, ni pura fresca Hoy me he desatado Voy a tapar de peso De envidia no me alcanza Siempre ando en alta Yo no ando en eso Hoy me he desatado Voy a tapar de peso De envidia no me alcanza Siempre ando en alta Yo no ando en eso Dale, que añadido Dale, que añadido ¿Y qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue de qué? Me busqué tanto que hasta me encontré Roncan de cuarto pero en el play 3 Porque en la vida real no tienen ni carro, están a pie Me molesta el progreso mala mía Ia, ia, pero yo ya lo sabía No me ronque de duro todavía Porque la mujer tuya es tuya Pero quiere ser mía Le mete duro pero casi, casi cuando nazi el doctor lijo, eso no es un sicario, no, eso es un nazi, tu mujer es una lazi, le meto y le mando en taxi, suena complicado, pero para mí eso es muy fácil Dándola para, dime que me para cuando le freno con el poche en la cara, buloba esta gente está como rara, no tienen cuarto porque la envidia sale cara Hoy me desacato, voy a tapar de peso, envidia no me alcanza, siempre ando en alta, yo no ando en eso Dale vipo, dale vipo, dale vipo, dale vipo, dale vipo gaat Dale vipo, dale vipo, dale vipo Looking for my family Tú no te vas a jugar, donde con la ubicación por J.P.A. A donde llego, hasta los generales están de pie. Tu prio en Bacanón y todos los días andando a pie. Yo sueno en Nueva York, un guachupito y la va a pie. La calle está prendida cada vez que el loco tira. Y las mujeres mueven la nalga como Shakira. A los pariguayos los mandamos a hacer la fila. Tú me vienes a montar pila y ni siquiera te depilas. Tú no está sonando, hay que ponerte un par de pilas. Y en la discoteca suena el alto a polupila. A donde llego, las mujeres a mí me miran pilas. Toma ese palito y la mierda de chivo a pilo. Pa ver que llevo el sicario, en la calle culo disponible tengo ovario. Tu mujer me busca pa' que le rompa el ovario. En el juego tú eres Luigi pero yo soy Mario. Yo soy fake, que me deje en la esquina que me pase. Cero coro con balomo como debe ser. Ustedes tienen que besarme en la mano y los pies. Las mujeres beben de la blanca y se quitan la sed. Tengo vuelvo, cotorra, tigueras y cucupla. Tú no estás sonando en la calle pa' que te supla. No te compares que tú no eres mi side. Doy los cuantos en la calle como un wildfire. Oh, fresco me, pero eso loco hay que darle banda. ¿Pero de qué hay que darle banda? De bicicleta, no. De carro, no. De avioneta, no. De balco, de lo que llegan al muelle, no. ¿Pero de qué? De balco, de lo que llegan al muelle. 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 Dame, dame bamba, dame, dame bamba. Yo pego nuevo talento en lo que dicen berenjena, pero con cotorra de la mía nunca ajena cadena, falsificar las medallas y el guillo, yo tengo más valor que los que matan a Trujillo, él dice que le duro, hay que yo me quillo, como dicen los españoles, si me lo dejan los pillos, tú me vas a llegar cuando deje de ser el sol, o cuando juegue el tenis con pelote vaquebol, yo cruzo los peajes, manito sin pagar tol, si te pasa conmigo te llevo a visitar el doctor, pero no el doctor, que trabajen a los foques, si el dembow fuera un punto yo soy el dueño del bloque. Dame, dame, dame bamba de camión. Dame, 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 dame. Dame, 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 dame. Dame, dame, dame. La rebalosa, la rebalosa, la rebalosa, tú le das comida y lo que quiere es otra cosa. Dica lo que ella quiere. Dica lo que ella quiere. Rebalosa, 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 rebalosa. Si a ella le gusta que le tiren billetes, las demás se mueven cuando ella le mete, la chapa que tiene a cualquiera promete, si tú no tienes chavo, manito, vete. A ella le gusta que le tiren billetes, las demás se mueven cuando ella le mete, la chapa que tiene a cualquiera promete, si tú no tienes chavo, manito, vete. Rebalosa, 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 rebalosa. Rebalosa, 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 misteriosa. Cuando tú bailas la discola rebosa, la cintura que tú tienes peligrosa, hace que te vean como si fuera una diosa. Cuando tú pierdes no te gusta que te apaguen, tú andas con lo tuyo no te gusta que te paguen, tú eres calladita y es la misma vez salvaje, quiero que te aprenda y que pierda los modales. La rebalosa, la rebalosa, tú le das comida y lo que quiere es otra cosa. La rebalosa, la rebalosa, tú le das comida y lo que quiere es otra cosa. Dica lo que ella quiere. Mi, 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 Mi Yo tengo un bautiquín Si tu eres rapudín dale aí Dale aí Yo tengo un bautiquín Si tu eres rapudín dale aí Dale aí Dale aí El dinero me tiene más blanco que la nariz de tos la voz. Lavajo a 102 cada vez que me subo al bolo. Los diamantes que me pongo en el cuello son vainas duras. Si vas a mirar pa'ca ponte una macara y soldadura. Media repeta porque yo soy un hombre emblemático. Salgo del país con pasaporte diplomático. Ustedes toten en el basement y yo en el ántico. Hay que hacer lo que yo diga porque mi cambio es drástico. Y yo lo invento como quiera. Rompo la calle sin desbaratar la acera. Ya yo sé por qué que tú te desesperes que tu cuenta está en cero y la mía está altera. Y yo lo invento como quiera. Rompo la calle sin desbaratar la acera. Ya yo sé por qué que tú te desesperes que tu cuenta está en cero y la mía está altera. Llevan los raputín. 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 Si tú eres Rapudín, dale ahí Dale ahí Yo tengo un botiquín Si tú eres Rapudín, dale ahí Dale ahí Pauce la gruesa Llega los Rapudín, mano, y todo no me asusta Yo soy tan bajano que te saca de la ruta Con los versos míos, a ti te lo trajuta Pero a ti te sabes, con los cuatro de fruta Tú me estás tirando y estás más chiquito que yo Tú quieres fuerza, sabiendo que yo sé Llega los Rapudín, pa' que lo vayas sabiendo Dame gracias a mí, que te estoy reviviendo Cuando yo miro una chapa, yo me pongo en un patín Los envidiosos me dan risa como un chiste de cooking Medio kilo en mi cubana, ese es mi bling bling Peligroso como en un ciclo en una plancha de zinc Si tú quieres pastilla, ven que tengo el botiquín Si tú quieres prendelo, ven que yo tengo un jardín Tú novia la bautiza y se lo pongo de bling bling Y a ti te quemamos como el calvo en mi bucatriquín Hay muchos que me tienen demas, pero no hay valor Binda en los vidrios, me dijo César, el abusador Manta, cáchalo otra vez por jablador Nosotros siempre estamos pegados con la que está en calor A tu película ya le llegó su fin Ya la jeepeta y falso lo bling bling Free mí el bandito sanguillín, donde quiera que llegamos nos vocean Llegan los raputín 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 Ustedes quieren patir yo tengo un botiquín A lo rompí, a lo rompí, a lo rompí, a lo salvo aquí A lo rompí, a lo rompí, a lo rompí Cuando yo quiero matí, yo tengo un botiquí Yo tengo un botiquí, si tú eres la fundí Como yo me muevo, no se mueve a nadie Como yo me muevo, no se mueve a nadie Como yo me muevo, no se mueve a nadie ¡Vamos! T bedeutet de Ti Ser napurái T Coca y Tiki Tengo un pitón asciende de té pa que lo brigue su cuñal y catalina como flip pa que pique Boom, 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 oh, qué rico Ábrete, que voy a un corte patelito Deja tu paquete, que tú lo quieres Pultero 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 Como yo me muevo, no se mueve nadie Como yo me muevo, no se mueve nadie Como yo me muevo, no se mueve nadie Como yo me muevo no se mueve nadie Dime que es lo que tú quieres Que la di yo pa' cuándo Dime que es lo que tú quieres Que la di yo pa' cuándo Dime que es lo que tú quieres Que la di yo pa' cuándo Dime que es lo que tú quieres Que la di yo pa' cuándo tumba la 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 tumb tú a mí no me va a controlar. Supero la hipoteca de lo tuyo, que tú la estés pasando malo, ese problema es tuyo. Tú pensabas que lo mío era tuyo y tú se aliento de noche como cucullo, eh. Tantos bombos que te daba y nadie te compra todo lo que te compraba. Ahora me sobran pilas de nalgas. Si tú te amargás, ponte un tema duro y valga, eh. Dime qué es lo que tú quieres. Si de que te fuiste tengo la casa llena de mujeres. Pero si eso te detiene, abúcate a otro. Solo te voy a decir lo que te conviene. Esa loquera, tumba la 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 tumb Gracias por ver el video.